hola amigos muy buenos días cómo están espero que estén teniendo una bonita mañana hoy es hoy es lunes lunes 17 de julio del 2023 y pues espero se la estén pasando muy muy bien y pues hoy amigos les quiero enseñar una muñeca que compré creo que hace una semana y algo y es esta que es de la línea de las carreras creo ya de y can be anything lo que tú quieras hacer puede ser lo que te quiere hacer y amigos esta muñeca la compré en una tienda que se llama tj maxx y fíjense que me salió bien barata me costó solamente cuatro dólares este ya la había visto en ocho dólares pero no la compré porque en sí lo único que quería de esta muñeca es ese ramo de flores se ve muy bonito y pues por eso la compré pero que está ahorita vamos a destapar y pues aquí está la descripción de la muñeca esta muñeca es una patinadora sobre hielo y aquí te da una descripción un patinador artístico es un atleta que combina el arte y el deporte en sus presentaciones sobre hielo completa varios movimientos como giros y saltos todo mientras mantiene la gracia y control te gusta el ballet y los deportes puede ser una patinadora sobre hielo ahí está y pues obviamente viene la muñeca un trofeo un como una chamarrita y el ramo de flores muy bonitos y seguramente ya lleva más de 200 carreras esta barbie porque esta barbie es una chica muy ocupada aquí también te dan otros ejemplos de esta línea esta yo la tenía y la vendí está muy bonita pero la verdad no la necesitaba y pues esta es barbie y las otras la verdad no las vi aquí está en versión asiática que también se ve muy bonita estoy seguro que en versión asiática así se vendió pero como he dicho aquí en mi ciudad las muñecas morenitas por lo regular no se venden quién sabe por qué bueno sí sé pero pues porque es del 2021 y está hecho en indonesia y pues ya se subió francisco y pues voy a destapar la muñeca así que así se ve antes que la saque amigos ya destapé la muñeca y les quería mencionar que originalmente estaba a 1499 en la tienda originalmente supuestamente en otras tiendas la vendían a 20 dólares esta tienda la vendía a 1499 porque supuestamente esta tienda vende cosas como en oferta ahí está 1499 después le bajaron a 12 dólares nada más que no puede no puede despegar el ticket y después estaba 12 después a 10 dólares después vino acabando a 8 que casi no se distingue pero está porque yo la había 8 dólares originalmente ahí está 8 dólares y acabó a 4 dólares amigos 4 dólares me imagino que también le habían puesto a 6 dólares porque aquí hay otro no lo puedes desprender el el sticker o la carcomanía está el de 8 y pues aquí está el de 4 son fueron bajando de 2 dólares en 2 dólares son me imagino que fueron 6 y después 4 dólares yo la conseguía 4 dólares yo le iba a comprar cuando estaba en 8 dólares pero no mejor no y qué bueno cuando la compré porque luego la encontré a 4 dólares y no me la traje y a los otros días fui otra vez y ya estaba pero no hay las cosas que trae esta muñeca está patinadora sobre hielo y primeramente trae el ramo de flores que me gustó bastante por eso tengo que decir que es la razón principal porque la compré y pues también la muñeca está bonita de la ropita es como si hubieras comprado un un paquete de de moda un fashion pack pero está vean los detalles son rosas tulipanes no sé qué son y pues diferentes colores me gusta que son detallados y ahí está el ramo gigante tiene para que lo ponen si me imagino que aquí lo puedes sostener es todo moldeado y está muy bonito vean otra vez más muy bonito este ramo también viene con su trofeo porque me imagino que esta chica es una ganadora ahí está ahí tiene la silueta de barbie muy bonito muy lindo y también viene un suéter citó para cuando le dé frío aquí están más que tiene unas tiritas no se las puede quitar ahí está ahora sí y aquí está tiene un estampado que dice bow barbie brave stripe o sea tiene varias frases ahí un estampado muy bonito y pues es un una chamarrita sencilla cortada y cosida de una sola manera lo que me refiero es que ya no las mangas no se las no cosen las mangas primero y luego las juntan no es todo un pedazo de tela y ya lo van cosiendo para que se haga así porque ya ven que las mangas pues terminan aquí entonces es aquí es donde se tiene que coser pero no mattel lo hace así para ahorrarse dinero me imagino bueno no ahí está muy bonito y ahora sí la muñeca que es el detalle principal después del ramo de flores porque pues es lo que yo más quería y pues aquí está esta morenita hermosa tiene una cara muy linda tiene unos ojos cafés un labial rosita tiene una coronita media transparente rosita y viene sujetada aquí a su cabeza con estas tiritas de plástico y pues ahí está me gusta su molotito y su traje de patinadora está muy bonito muy bien tiene bastante brillito te vas a caer ahí está y también viene con medias y el estampado pues va todo enfrenta nada más atrás ya es color sólido y tiene velcro y tiene unas medias vean aunque esta parte siento que están un poquito un poquito pequeñas porque como que ya no se le suben más pero ahí está y pues se ve bonito cuando ya está así no se ve tan mal si estuviera así si se veían vería medio mal pero si se ve muy bonito y son unas medias rositas con su ropa interior o unos chorcitos no sé cómo le quieran decir ahí está y las medias pues como he dicho van todo todo porque a veces mattel nada más hace ya normal le corta aquí y ya este no pero esta vez lo hicieron todo hasta abajo y pues aquí ven tiene pie plano no tiene articulación en los pies solamente tiene articulación en las rodillas y en los brazos en los codos y en la muñeca que está muy bien que digamos y los patines me gustaron mucho estos patines porque no son como los de antes todos toscotes ya los hacen más este mejorcitos ahorita les voy a enseñar un par de patines de antes para que vean lo que estoy diciendo para que me para que me explique mejor pero aquí están los patines más normales tamaño normal aquí traigo los patines que les quiero enseñar para que comparemos a lo que me refiero para que me explique mejorcito miren estos están muy grandes porque también barbie tenía el pie plano muy grandote y pues como ven también gigantes a comparación de los que están saliendo ahorita me gustó más estos ahí están los de antes no sé de qué año son pero pues aquí están los recientes aquí hay otros que también no están muy grandotes pero no están muy chiquitos que digamos se ven la diferencia y pues sí y luego poner su chamarrita para que veamos cómo se ve esta chiquilla y amigos pues aquí está la barbie sosteniendo su ramo de flores y también le puse su chamarrita para que veamos cómo se ve le había puesto el trofeo pero se le cayó a ver si es que ahí está ahí está mi barbie ganadora como se ve muy bonita patinadora sobre hielo me encanta me encanta el el ramo de flores porque yo no sé pero me gustó mucho la muñeca no está fea está bonita me gustó todo de ella para divertirse para tomar buenas fotos y pues me da gusto que la compré a 4 dólares porque a 14 dólares la verdad no lo había comprado ya saben que yo soy bien bien narrativo el hecho de que vives en eeuu no significa que tienes que andar compre y compre muñecas amigos cuando salen o sea la gente piensa que porque vives en eeuu hay dinero para gastar pero pues la verdad no si no trabajas pues no tienes dinero pero ahí está muy bonita esta chiquilla esta patinadora de hielo y pues le vamos a hacer entrega de su trofeo por hacer muy buen trabajo no más que ver si lo puedes sostener y ahí está también les quiero enseñar esta cosita que compré otra vez en la tienda del dólar que son como estampas este de este tipo de estampas este es un arco iris que te la marca bueno como no tengo un papel aquí a la mano pero pues aquí está me gustó mucho esta en realidad yo solamente quería esta y lo bueno que me salió aquí tengo otra espero no sea repetida pero pues vamos a ver que trae la tengo aquí desde no sé cuándo y siempre se me olvidó enseñarse los amigos y pues aquí está y veo que es una rosita y es esta Barbie miren muy sencilla pero muy bonita y ella tiene su perrito y ella tiene un corazoncito también viene con unas este páginas de papel para que haga las estampitas y ella marca un corazoncito como sus lentes y les voy a enseñar lo que marca según yo esta es Teresa esta chica marca una arco iris que ahí está salió mejor esta la de arriba se le pone mucha presión no sale mucho bueno sale bien bien tosca pero ahí está están bonitas la verdad me gustó mucho este solamente son tres Barbie Teresa y Brooklyn creo decir quiero decir pero miren ahí está tengo esta y tengo esta en realidad y nada más quería esta pero cuando andaba buscando en una bolsa estaba media abierta y pude ver que era color moradito y digo pues me imagino que es esta y pues esa me traje media abierta y ya después agarre otra y pues digo a ver si me sale Barbie o Brooklyn y me salió Barbie y pues ahí está así que amigos espero les haya gustado este video es un poquito corto según yo hasta ahorita que lo edite a ver cuantos minutos se tardó y pues si miren aquí está mi gordito que no se bajó de la mesa aquí estuvo todo el rato en donde está Luna 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 que pasó mi niña gorda mi niña gordita que quiere mi gorda y pues aquí está mi gordo y pues ahora sí amigos se cuidan mucho gracias por comentar gracias por ver este videito y pues nos vemos en otra ocasión si jeba lo permite se cuidan mucho gracias por comentar gracias por darle like y se cuidan mucho y pues ahora sí y y y y y y y y